Muy buenas a todos desde Más Músculo, aquí Luis Javier Pizarro, más conocido como El Nota. Vamos a realizar una serie de vídeos hablando de suplementos que pueden ayudar a nuestra líbido. Aquí en este vídeo vamos a mencionar detalles y cosas sobre la manga. ¡Adelante! Vamos a empezar a hablar de la líbido. ¿Qué es la líbido? La líbido es nuestras ganas, nuestro deseo, nuestra apetencia de mantener relaciones y no tiene por qué estar ligado a lo que es una impotencia o a una disfunción. Podemos decir que sí está influenciada por diferentes factores, como pueden ser un factor hormonal, que tengamos mayor o menor testosterona, al igual de prolactina o DHEA en el caso de los hombres, pues sí influenciará para tener más o menos líbido. Al igual que en las mujeres, pues la progesterona, los estrógenos, incluso la testosterona va a tener un papel fundamental en lo que es la líbido. Luego hay otros factores, como puede ser la circulación. Una mala circulación, sobre todo en los hombres, sí que puede tener una repercusión muy negativa en lo que es la erección. Y también el sistema nervioso, si tenemos una situación de estrés, pues ya os digo, no va a influir muy positivamente. La calidad que tengamos nosotros de nuestros órganos, sí va a jugar un papel crucial, ya que un órgano en mal funcionamiento influenciará muy negativamente a lo que es la líbido. También la grasa abdominal, el tabaquismo, nuestro ritmo de vida, son otros factores que, como os digo, influyen, pueden influir en un resultado final que va a ser nuestra apetencia o nuestras ganas de mantener relaciones. Vamos a hablar de la maca. La maca es una planta que crece a 4.000 metros de altura en la zona andina, tanto peruana como boliviana. Y se ha utilizado muchísimo en la medicina tradicional de la zona. También como una especie de añadido para tener más vigor, para tener más energía, incluso, pues eso, aumentar la líbido. Cosa cultural de lo que era la zona. Ya se estudió, han habido muchos estudios, quedan todavía muchísimos más. Y antes de hablar de su composición, yo os tengo que mencionar algunas cosillas de todos los estudios que he podido ver de la maca, que no han sido pocos, sobre todo en ratones. En humanos ha habido también, pero vamos, menos que en ratones, curiosamente. Y sí podemos llegar a una conclusión. Ya os digo que todos los estudios que se han hecho para ver los niveles de testosterona no han aumentado. O de estrógenos, en el caso de la mujer, tampoco han aumentado. O sea, no influye directamente en lo que es el factor hormonal. Hasta ahí bien. Luego su composición sí nos puede dar muchas pistas de cómo puede actuar la maca, ¿vale? La maca principalmente está compuesta, pues tiene aminoácidos esenciales, tiene también ácidos grasos esenciales, cosa muy interesante. Es rica en vitaminas, en fitoquímicos, como pueden ser los glucosinatos, también los ponifenoles, especialmente las antocianinas, que son muy antioxidantes. Y eso son características, las antocianinas, de la maca roja, porque hay diferentes tipos de maca que ahora voy a mencionar. También es rica en alcaloides, como la macamida o la macaena, que tienen una repercusión fisiológica que está por verse todavía. ¿De acuerdo? Pues esa es, digamos, la composición principal de lo que es la maca. Ahora vamos a ver los tres tipos de maca. Hay tres tipos de maca dependiendo del color de su raíz. Recordamos que la maca es como si fuera un rábano, lo que pasa más grande, y en cada cosecha hay colores diferentes. Tenemos la maca amarilla, que es la más común, la maca roja, que puede ser rosada o un poquito morada, y luego la maca negra, grisácea o un poquito más oscura, que es la menos común. Y cada una tiene unas propiedades diferentes, que todavía, a día de hoy, se están haciendo muchísimos estudios, pero cada una se relacionan con cosas diferentes. Aunque existan tres tipos de maca, a la raíz de maca se le considera un adaptógeno. ¿Qué es el adaptógeno? Pues son sustancias que nos ayudan a nuestro organismo, a nuestro sistema, tanto endocrino, como nervioso, como inmunitario, a regularse cuando se imponen situaciones de estrés. En el caso de la maca amarilla, se puede decir que es la maca más común y que tiene propiedades generales. Ya sabemos, aumenta la líbido, reduce la fatiga, es vigorizante, puede aumentar la concentración, pero no destaca por encima de otras en algo en especial. Si nos vamos a la maca roja, sí podemos decir que tiene mayor acción antioxidante y se utiliza más o tiene más evidencia, según algunos estudios, en la osteoporosis o, para la gente de más de 40 años, de hiperplasia benigna de próstata a reducir la inflamación. En el caso de la maca negra, que es la más cara, es la que se asocia a mayores beneficios del apetito sexual, de la concentración, de la energía. Por eso, en estos tres tipos de maca, se consideran diferentes tipos de acciones, pero bueno, aunque tengan una base común, hay algunas que despuntan por unas cosas y por otras. Luego, ¿en qué formas nos podemos encontrar la maca? Yo, la que recomiendo siempre es el extracto, el polvo de secado de maca, que es la que menos procesos tiene. Luego la tenéis, maca líquida, maca gelificada o la maca fermentada, que no he probado y todavía estoy pendiente de ver algunas cosas de la maca fermentada. Pero, ya os digo, con la maca unos 3 gramos al día, que es la dosis que más se recomienda, de 1,5 a 3 gramos, es una dosis más que suficiente y segura. No se recomienda en el embarazo y lactancia, pero ha tenido bastante evidencia en muchos estudios. Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo, que os sea de ayuda y si compráis una maca, bueno, que sepáis que si tiene mayor cantidad de una o de otra, pues podéis tener más beneficios de una cosa u otra. Venga, nos vemos en el siguiente vídeo de estas sustancias que aumentan tu libido. ¡Gracias!